Buenas tardes, niños. Comenzamos la clase del día de hoy, que corresponde a la segunda clase de matemática, día viernes, en donde vamos a comenzar con las reglas y luego comenzamos con nuestro contenido. La regla antes de comenzar, clase día Zoom. Buscar un lugar cómodo, silencioso y con buena luz. En medio de la clase, levantar la mano siempre y cuando sea necesario. Ser puntual y conectarse a la hora señalada. Recuerden ingresar con su nombre real para que queden presentes en la clase. Seguir la clase con atención y respeto y escuchar cada una de las instrucciones de la profesora. Si tienen teléfono, usanlo de forma horizontal para que vean una mayor proyección. Recordar, ya revisamos que todos tenían su audio encendido y su micrófono, yo se los tengo silenciados. En caso de que yo necesite que me hablen, se los voy a activar. Recordar que la clase, luego de ser terminada, va en YouTube, en el blog del colegio y en Classroom, para que ustedes puedan repasar en caso de que tengan alguna duda. Si ven algún extraño en la clase, tienen que informar inmediatamente a la profesora o a Misneri, que está al pendiente de ustedes. Comenzamos entonces nuestra clase. Vamos a realizar una relación entre la suma y la resta. Eso es lo que vamos a ver hoy. Los objetivos de nuestra clase de matemática, el número 8, demostrar y explicar de manera concreta, pictórica y simbólica, el efecto de sumar o restar cero a un número. Demostrar que comprende la adición y la sustracción en el ámbito del cero al cien. Y demostrar que comprende la relación entre la adición y la sustracción al usar la familia de operaciones. Eso es lo que vamos a ver nuevo. Familia de operaciones y vamos a ir repasando el resto de los contenidos. Observamos acá entonces la familia de las operaciones. Tenemos un 5, un 4 y un 9. Y esta casita quiere formar una familia con estos números. Pero para eso debe relacionar los primeros. Ustedes me van a ayudar para saber qué operaciones puedo ir formando con ellos. Ya solo usando estos tres números. No puede usar otro. Vamos a avanzar y nos voy a decir. Miren la casita que contenta se pone. Una familia de operaciones es cuando tres números se relacionan entre sí. Con operaciones inversas u opuestas. Por ejemplo, con estos tres numeritos que yo tengo acá, puedo realizar cuatro operaciones. Fíjense ustedes, miren. Con el 5, el 4 y el 9, voy a realizar dos operaciones que van a ser adiciones. Vamos a poner el puntero. Por ejemplo, vuelvo a repetir. Con el 5, el 4 y el 9, puedo realizar dos adiciones. Dos sumas. Entonces, utilizo el 5 y el 4, 5 más 4 me van a dar 9. Y si yo utilizo el 4 más el 5, me va a dar el mismo resultado que es un 9. Vamos a ver ahora las subtracciones que yo puedo realizar. Miren, tengo 9 menos 4, me va a dar este 5 que está acá. Y después yo voy a poner 9 menos 5, me va a dar este 4 que está acá. Siempre me va a dar el resultado de uno de los tres números. Y la operación también es con uno de estos tres números. Se fijan que en ninguna de estos ejercicios, ya sea la adición o la sustracción, yo utilizo otro número que no esté en esta familia. Por ejemplo, yo no usé, a ver, por ejemplo, yo usé el 5. El 5 sí está en esta familia. Utilicé el 4. El 4 sí está en esta familia. Y utilicé el 9, que también está en esta familia. En la segunda operación, usé el 4, 5 y el 9. 4, 5, 9. Sí están en mi familia. Utilicé el 9, el 4 y el 5. Solo cambié el signo y sí también están en la familia. Y acá utilicé el 9, el 5 y el 4, que también están en la familia. No hay ningún otro número extra que no esté en esta familia de operaciones. ¿Ya? Puedo formar dos adiciones y dos subtracciones utilizando los mismos números. Fíjense que la adición siempre me va a dar el resultado del mayor número. Por ejemplo, acá, 5 más 4 me dio 9. Y si yo lo invierto, 4 más 5 también me va a dar 9. En cambio, la subtracción, como me decían sus compañeros, el día miércoles, siempre se le quita al más grande. Entonces, siempre yo tengo que utilizar primero el número más grande, que en este caso es el 9. Y al 9 le voy a quitar 4, me va a dar 5. Después al 9 yo le voy a quitar estos 5, me van a dar 4. Vamos a comenzar entonces usando las siguientes tarjetas, voy a formar las adiciones y subtracciones posibles. Y las voy a escribir en los 4. Vamos a utilizar la tarjeta del 2, del 5 y del 7. Yo ya tengo una adición acá, que es 2 más 5. Entonces ahora necesito que uno de ustedes me diga otra adición y luego dos subtracciones. Vamos viendo, recuerden que lo ideal era que tuviesen su tarea realizada desde la casa para que nosotros vamos revisando solamente acá y alcancemos a realizar toda la guía. Florencia, te activo enseguida. ¿Me escuchas, Florencia? Sí. ¿Ya, Florencia, realizaste la actividad en tu casa? Sí. Muy bien. Ya, Florencia, mira, vamos a utilizar la tarjeta del 2, del 5 y del 7. Yo tengo una primera adición que es una suma, dice 2 más 5 me va a dar 7. ¿Cuál otra me puedes decir tú? 7 menos 2 es igual a 5. Ya, espérame un poquito, déjame sacar la pluma. Florencia, necesito que me digas primero una adición. Mira, acá vamos a hacer las adiciones, acá las subtracciones. Si yo tengo una adición que dice 2 más 5 es igual a 7, ¿qué otra adición puedo hacer yo acá? 7 menos 2. No, una adición, una suma. Una suma, sí. Sí, una suma. Si yo digo 2 más 5 son 7, utilicemos otra suma con estas tres tarjetas. 5 más 2 es igual a 7. Excelente, muy bien. 5 más... 5 más 2 es igual a 7. Muy bien. Ya, ahora hacemos las adiciones, perdón, las sustracciones, perdón. Las sustracciones, las restas. Dime dos restas. Recuerda que siempre se le quita el más grande, ¿eh? Eso es una pista. 7 menos 2. Muy bien. 7 menos 2 es igual a 5. Muy bien, excelente. ¿Y la siguiente? A ver... Ah, no, no sé. Florencia, parte con el número más grande, siempre para una resta. Dime, ¿cuál de las tarjetitas es la más grande? La 7. Ya, vamos entonces. 7. 7 menos 5... Sí, dale Florencia, va bien. 7 menos... 7 menos 5. Bueno, 5, muy bien. 7 menos 5, ¿cuánto me da? 2. Excelente. ¿Entendió cómo era? Sí. Ya, mira, no olvidar nunca, Florencia, que las restas siempre en estas tres tarjetitas partes por el número mayor. Y ahí sigues tú después con el resto, ¿ya? Ya. Ya, gracias. De nada, Miss. Ya, vamos ahora con don Rafael y luego seguimos con Martina en la siguiente. Vamos con el Rafa. Rafita, ¿me escuchas? Sí. Ya, mira, vamos a tener la tarjetita del 1, del 4 y del 5. Con estas láminas yo quiero formar dos sumas, Rafa. Tengo primero una que es 1 más 4. Eso es igual a 5. Ahora hazme otra suma tú. 4 más 1. 4 más 1. 4 más 5. Muy bien, Rafita, excelente. 4 más 1. ¡Ah! Me da 5. Vamos, Rafael, entonces ahora con las restas. Dime dos restas. Recuerda partir por el número más grande. Resta. El número más grande. 5 menos 1. 5 menos 1. ¿Cuánto 5 menos 1? 4. 4. Muy bien. ¿Otra más? 2. Ahora otra, hijo. Otra resta. Resta. 5 menos 1 es igual a 4. 5 menos 1 es igual a 4. Ahora 5 menos. Ahora otra, otra, ahora tú. Haz otra. Puede ser 4. Menos 4. ¿Cuánto 5 menos 4, Rafa? Pero no te enojes. Estás muy bien. No, 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 no. No, no, no. Espérate, tranquilo. Ese no, no. Está bien, mira. Ese no. Está mal. Está mal. Ya, a ver, lo vamos a borrar. Tranquilo. Lo vamos a borrar que tú me lo digas nuevamente. Tranquilo. Vamos. Es 5 menos 4 es igual a 1. Muy bien. Ya. Entonces yo me tengo que haber equivocado. Vamos a hacerlo. No, no, no. 5 menos 4, me dice Rafael, es igual a 1. Muy bien, Rafita. Excelente. Gracias. Rafa, pantalla. Vamos a avanzar entonces con la siguiente. Muy bien, Florencia. Muy bien, Rafael. Vamos a ver, a completar ahora esta familia de operaciones. Vamos viendo, vamos completando con Martina. Martina me va a ayudar. Martina me va a ayudar. Martina, actívate. ¿Me escuchas? ¿Hay 10? Sí, ahí sí. Ya, Martina, ahora ayúdame tú a completar esta familia de operaciones. Si yo digo 2 más, ¿cuánto me da 10? ¿Cuánto me da 10? 2 más 8. 2 más 8. Muy bien. 2 más 8 me dan 10, ¿verdad? Vamos con la siguiente, Martina. Vamos con la siguiente, Martina. 8 más ¿cuánto me da 10? 8 más 2. Muy bien. ¿Te fijas que ahí solamente cambiamos la posición? Sí. Ya, vamos entonces acá. 10 menos, ¿cuánto me va a dar 2? 10 menos 8. 10 menos 8. 10 menos 8 me va a dar 2. Excelente. Muy bien. Ya, vamos a seguir con la otra, con otro compañerito. Muchas gracias, Martina. De nada, mi. Vamos a seguir entonces con alguien más. Voy a ver, Alen, ¿estás por ahí hoy día? Recuerdo que Alen lo tenía pendiente de ayer, que había quedado con ganas de participar. ¿Alen, me escuchas? Sí. ¿Alen? No me escucha, Alen, parece. No, sí. ¿Me escuchas, Alen? Sí. Ya, háblame más fuertecito, ¿ya? Ya. Eso, ahí. Ya, Alen, 8 más 2, ¿cuánto me da? No, qué bueno. 10. 10. Muy bien. 8 más 2 me da 10. 10. Alen, ¿qué número, si yo le resto 8, me va a dar 2? ¿Qué número, si yo le resto 8, me va a dar 2? ¿Qué número, si yo le resto 8, me va a dar 2? 6. 6. ¿6? Saca bien la cuenta. Mira, aquí el número, si yo le resto 1, 8, me va a dar 2. ¿Qué número, si yo le quito 8, me va a dar 2? ¿Qué número, si yo le quito 8, me puede dar 2? ¿Qué número, si yo le quito 8, me va a dar 2? Mira, haz una cosa. Este 8 que está acá, que te estoy mostrando yo, agrégale estos 2 que están acá. ¿Cuánto te dará? Ah, 10. Mira, te va a dar 10. Fíjate bien en lo que voy a hacer. Y si a este 10, ahora yo le voy a quitar los 8, ¿cuánto me van a dar? ¿2? 2. Aquí está el resultado, mira. ¿Te fijaste lo que hicimos? Ya, vamos a ver entonces si nos resulta con el de acá de abajito. ¿A qué número que yo le quite un 2 me va a dar 8? No importa que te equivoques. ¿A qué numerito que yo le saco 2 me va a dar un 8? Hace el mismo ejercicio que hicimos recién. ¿6? No, mira. Estos dos que yo estoy poniendo acá, los voy a sumar. A este 2, súmale 8. O al 8, súmale 2. Estos dos que están aquí, mira. Súmalo. Quedan 10. Y te fijas que si yo pongo esa diferencia que es un 10, ahora yo voy a ver si está bien. A este 10, yo le voy a quitar este número 2 que está acá. Quítale al 10 un 2. ¿Cuánto te da? Va a tener 8. Te da 8, ¿cierto? Ahí sí que te da el resultado. Entonces yo para verificar, puedo sumar los dos numeritos que están acá. El resultado más el numerito que está acá, que es el sustraendo. Y me va a dar el numerito que me está pidiendo. ¿Ya? Muy bien, Ale, muchas gracias. Eso que les expliqué, niño, es una forma de sacar si ustedes están bien o no en la adición, en la subtracción, perdón, que están realizando. Es una manera de verificarlo. ¿Ya? Vamos a ver ahora otra familia de operaciones. Tenemos un 3, un 7 y un 10. Tenemos que hacer dos sumas, que son dos adiciones. Vamos a ponerla acá y vamos a hacer dos sustracciones. ¿Ya? Voy a sacar un compañerito que me lo haga. Vamos levantando la manita. Valentina Espinosa. Valentina, activa tu audio. Ya, Miss. Ya, Martina. Dime entonces, ¿qué adiciones, qué sumas puedo realizar yo con estos tres numeritos que están acá? 7 más 3 me da 10. Excelente. 7 más 3 me van a dar 10. Muy bien. ¿Qué otra adición? 3 más 7 me va a dar 10 igual. Igual. Muy bien. Excelente. Ahora necesito dos adiciones. Perdón, dos subtracciones. Dos subtracciones que son restas. Recuerda partir siempre por el número más grande. 10 menos 3 me da 7. 10 menos 3 me va a dar 7. Muy bien. ¿Y otra más? 7 menos... 7 menos... No, partimos por el grande, Valentina. Recuérdalo. El más grande. Ya, bien. 10 menos... 10 menos 7 me va a dar 3. Muy bien. Excelente. Muy bien. Gracias, Valentina. De nada. Vamos con... Me falta Mariana. Mariana estaba levantando su manito. Mariana Vergara. Mariana, activa tu audio. Mariana Vergara. ¿A lo mismo? ¿Me escuchas? Sí, mis. Ya, Mariana. Vamos a realizar dos adiciones, que son dos sumas, y vamos a realizar dos subtracciones con estos tres numeritos, que son el 4, el 5 y el 9. Vamos, Mariana. 4 más 5. 4 más 5. ¿Cuánto me da, Mariana? 9. Muy bien. ¿Otra más? Y 5 más 4. 5 más 4. ¿Cuánto me da? 9. 9. Excelente. Muy bien. Vamos ahora con las sustracciones, las restas. 9. 9. 9 menos 4. 9 menos 4, ya. Da 5. Muy bien. Y la siguiente. 9 menos 5. 9 menos 5. Me da... 4. 4. Muy bien. Excelente. Gracias, Mariana. De nada a mí. Muy bien. Entonces, seguimos avanzando. Vamos súper bien. Bien. Miren, la relación entre una adición y una subtracción nos permite resolver algunas situaciones matemáticas en los que falta un dato del problema. Por ejemplo, ahora van a abrir su libro en la página 61. Abren su libro en la página 61 y comenzamos con nuestra tarea. ¿Qué tenemos acá? Vamos viendo. Dice, la relación entre suma y resta. Había 38 niños en la sala de clases. 17 de ellos salieron a jugar. ¿Cuántos niños habrán quedado? Hay 38 niños en la sala de clases. Todos estos que están acá. 17 de ellos salieron a jugar. Entonces, se pintaron 17 niños que salieron a jugar. ¿Cuántos niños habrán quedado en esta sala de clases? Vamos a ir viendo. Si yo tengo 38 y yo le quito 17, ¿cuántos me habrán quedado? La expresión está acá. Encontremos el resultado. 38 menos 17. Encuentro el resultado. Voy a preguntarle a algún compañero cuánto es el resultado. Valentina, ¿te reinicio? Valentina, ¿cuál sería el resultado? ¿Cuántos quedaron en esta sala de clases? A ver. 38 menos 17 es 21. Excelente. Muy bien. Vamos a ir con la siguiente. Si los 17 niños que estaban afuera vuelven nuevamente a la sala de clases, ¿cuántos van a ver? 38. 38. Vuelven a estar los mismos 38, ¿verdad? Sí. Muy bien. Dice que tenemos que calcular los siguientes ejercicios. Los vamos a calcular de manera rápida acá. Vamos a ir viendo. Valentina me dice 1 y luego saco a Martina. Gusto que me está levantando la manito. Vamos con la primera, Valentina. 76 menos 51. ¿Cuánto nos da? 25. Muy bien. 25. Estas páginas ya ustedes deberían de tenerlas hechas en su libro, ¿verdad? Ya. Muchas gracias, Valentina. De nada. Muy bien, la Valentina, ¿cómo ha participado? Vamos a reiniciar a Martina, Gusto. Que no había salido. Hola, Martina. Ya, Martina. 36 menos 32. 36 menos 32 es 4. Y 4. Muy bien. Vamos con la siguiente. 48 menos 5. 43. Muy bien. ¿Y 57 menos 7? 50. Muy bien. Excelente. ¿Me esperas un poquito ahí? Porque vamos a seguir con la próxima. Ok. Mira, Martina, me vas a ayudar con la letra A acá, ¿ya? Dice, comparemos los dos problemas. Ocho niños estaban jugando, cuatro niños más se unieron a este juego. ¿Cuántos niños sabrán ahora? ¿Qué expresión es, Martina? ¿Una adición o una sustracción? Adición. Adición. ¿Y me puedes decir la adición? Ocho más cuatro. Muy bien. Ocho más cuatro. ¿Y cuánto es ocho más cuatro? Doce. Doce niños. Hay ahora jugando. Excelente. Y vamos con la segunda. Hay doce niños jugando juntos. Cuatro de ellos se fueron a sus casas. ¿Cuántos quedaron? La expresión, Martina, ¿es una adición o una sustracción? Sustracción. Sustracción. Muy bien. Dame la expresión. Doce menos cuatro. Excelente. Doce menos cuatro. ¿Y cuánto sería doce menos cuatro? Ocho. Ocho. Entonces, quedaron ocho niños jugando. Muy bien. Gracias, Martina. De nada, Miss. Vamos a ver. O la siguiente. Vamos a ver acá. Dice que hay seis rosas rojas y siete rosas blancas. Seis rojas y siete rosas blancas. ¿Cuántas rosas habrán en total? Quiero que me digan la expresión y el resultado. Vamos a ver. Miss Neri, ¿hay algún niño con la manito arriba ya? Sí, Miss. Allí tengo con la manito arriba a María Ignacia. María Ignacia. María Jesús también quiere participar. Lo voy a anotar aquí para que no se me olvide. María Ignacia. María Jesús. Y tengo a la Sofía Larcón por aquí. Sí, también levantó su manito hace rato. Ya, vamos. Una vez. Gracias, Miss. Vamos con María Ignacia. María Ignacia, activa tu audio. Sí. Tú me dices cuando me... Ahí, súper bien. Ya María Ignacia, mira. Hay seis rosas rojas y siete rosas blancas. ¿Cuántas rosas habrán en total? Necesito que me digan la expresión y la respuesta. Seis menos siete. Fíjate bien, mira. Te voy a volver a leer. Dice que hay seis rosas rojas y siete rosas blancas. Y yo quiero saber el total de rosas. ¿Cuántas tengo? ¿Es una suma o una resta? Suma. Suma. Entonces serían seis. Seis más siete. Más siete. Muy bien. Y seis más siete, ¿cuánto es? ¿Cuánto es seis más siete? Trece. Trece. Muy bien, excelente. Y vamos con la segunda. Hay trece rosas. Siete de ellas son blancas. Yo quiero saber cuántas rojas tengo. Entonces, ¿será una suma o una resta? Si yo tengo tres... Una resta, ¿verdad? Porque si yo tengo trece rosas en total, tengo siete blancas y me está pidiendo la diferencia, ¿cuántas rojas voy a tener? Entonces, ¿cuál sería la expresión, María Ignacia? Trece menos siete. Muy bien, excelente. Trece menos siete. ¿Y cuánto me da trece menos siete? Seis. Muy bien, seis. Excelente. Muchas gracias, María Ignacia. De nada. Silencia tu micrófono porque no me da la opción a mí. Muy bien, gracias, María Ignacia. Vamos entonces, ahora. Se sacó el sorteado la señorita María Jesús. Vamos, señorita María Jesús. María Jesús. Te busco, te busco o te activas solita. A ver, ¿dónde estás? Estás activada. Ya María Jesús. Mira, dice, restar setenta y seis menos veintitrés usando la forma vertical. Entonces, ¿cuál ubico primero acá arribita? El cinco. ¿Te confundiste de hoja? Mira, setenta y seis menos veintitrés. ¿Cuál ubico primero arriba? ¿Qué? Mira, dice, setenta y seis menos veintitrés. Yo tengo que realizar aquí la operación. ¿Cuál numerito va primero acá arriba? ¿Cuatro? No, mira, ¿cómo hago la operación aquí, María Jesús? ¿Ubico primero el setenta y seis o el veintitrés acá arribita? Setenta y seis. Muy bien, ya. Setenta y seis. ¿Y cuánto le voy a quitar a ese setenta y seis? Veintitrés. Veintitrés. Eso, ahí sí que vamos bien. Bien, entonces yo se lo voy a quitar ahora. Setenta y seis, le quito el veintitrés. ¿Qué resultado me da? Sesenta y tres. No, 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 no. Sí. Cincuenta y tres. Cincuenta y tres. Muy bien. Vamos a verificar. Mira. Si yo sumo este tres y tres son seis, cinco y dos son siete, entonces sí me da tu resultado. Muy bien. Entonces, mi razón. La tenía la tarea ella. ¿La tenías hecha? Ajá. ¿Estaba bien, sí, tu tarea? Sí. Ya. Muy bien. Me vas a ayudar entonces acá para que practiquemos. Tú misma me vas a ayudar con estas cuatro que están aquí al principio. A, B, C, D. ¿Ya te parece? Ya. Ya. Vamos viendo. Me vas a ayudar con dos mejor y luego me ayuda con dos otros compañeritos. Mira, vamos. Sí. Ya María Jesús. La letra A dice cincuenta y ocho menos treinta y dos. ¿Qué pongo primero aquí arribita? ¿El dos? No, de esta que está aquí. Mira. Espérame, te la voy a rayar. Cincuenta y ocho menos treinta y dos. Esta la vamos a hacer acá. Chum, ahí va la línea. Ahí. ¿Qué ubico primero aquí arriba? ¿A quién le voy a quitar? Al treinta y dos. Al cincuenta y ocho. Al más grande. Siempre en una resta yo le quito al más grande. Al cincuenta y ocho le voy a quitar. ¿Cuánto le quito a este cincuenta y ocho? Treinta y dos. Muy bien. Treinta y dos. Muy bien, hija. Le quito treinta y dos. ¿Y cuánto me va a dar si hace cincuenta y ocho le quito treinta y dos? Veintitrés. ¿Veintitrés? Veintiséis. Veintiséis. Ya. Veintiséis. Muy bien. Vamos con la segunda, que es la B. Mira, te la encierro. Le pongo flechita hacia arriba. Mira, el número más grande de esta operación, ¿cuál es? El ochenta y ocho. Muy bien. Ochenta y ocho. Y a ese ochenta y ocho, ¿cuánto le quiero quitar yo? Uy, se me ruido. A ese ochenta y ocho, ¿cuánto le quiero quitar? Diecisiete. Le voy a quitar diecisiete. Muy bien. Y eso, ¿cuánto me da? Setenta y uno. Setenta y uno. Muy bien. Excelente. Muchas gracias, María Jesús. Vamos a ver. Mariana me está preguntando por el interno si las primeras tareas que nosotros realizamos son las tareas del principio del libro. Esas son tareas que nosotros realizamos. Claro, hay unas que sacamos del libro y era para que practicaran y luego trabajábamos con las que a ustedes les correspondía. Ya, así que ustedes céntrense solo en estas que estamos realizando ahora, donde partimos diciendo que íbamos a comenzar a trabajar con la primera página. No recuerdo bien el número de la página, ¿ya? Martín Augusto se cayó. Viene, ahí viene. Vamos entonces, salió María Jesús, salió María Ignacia, vamos con la Sofía. Sofía Alarcón. Sofía, ¿me escuchas? Sí. Ya, Sofía. Vamos con la primera, la letra C. La rayo yo acá para que sepas cuál es. Cuarenta y ocho menos treinta y cinco. ¿Cuál ubico primero arriba? El cuarenta y ocho. Muy bien, Sofía. ¿Y cuánto le voy a quitar a este cuarenta y ocho? Treinta y cinco. Muy bien. ¿Y cuánto me va a dar esto, Sofía? Trece. Excelente, muy bien. Vamos con la siguiente, te la encierro acá. Noventa y nueve menos veintidós. ¿Cuál ubico primero? Noventa y nueve. Noventa y nueve. Muy bien. ¿Y luego? El veintidós. Veintidós. ¿Y cuánto me da eso? Trece y siete. Setenta y siete. Muy bien. Excelente. Gracias, Sofía. De nada, mis. Ya está. Ya niños, entonces, esto que está el resto de acá, que ustedes tienen que tenerlo hecho en casa, y si no lo tienen hecho, tienen que realizarlo como tareita. Ya se los voy a dejar aquí con la T que nosotros aprendimos en el colegio de tareas. Vamos a seguir con la siguiente presentación. La siguiente presentación es lo mismo, es bastante largo. Y es lo mismo que estábamos realizando. Voy a ver que los compañeritos, alguno me vaya diciendo las cuatro primeras, y el resto lo vamos a dejar como tareita, ¿ya? Necesito a, a ver, la Sofía ya salió, le vamos a bajar la manito. A Rafael, vamos a ver si Rafael nos puede ayudar nuevamente. Rafael, ¿me escuchas? Sí. Ya, Rafa, mira, ¿cuánto es sesenta y siete menos cuarenta y dos? Sesenta y siete menos cuarenta y dos. Veinticinco. Muy bien, veinticinco. La siguiente, Rafael. Noventa y ocho menos treinta. Ocho. Oventa y ocho. Sesenta y... Sesenta y ocho. Sesenta y ocho. ¡Ah! ¡Eso es poco! ¡Eso es cuarenta y seis! Rafael, ochenta y dos menos once. Sesenta y uno. Muy bien, setenta y uno. ¡Excelente! ¡Seis cinco! Veintisiete menos cinco. Ahí está, hijo. Veintis y dos. Veintis y dos. ¡Excelente! Muy bien, Rafa. ¡Gracias! Muy bien, excelente. Entonces, como les dije recién, ya revisamos estas cuatro y estas van a quedar, a los que no lo han realizado, van a quedar como tareita, ¿ya? No la realizamos todas, niños, si no, no vamos a alcanzar a ver el resto. Tareita, entonces. Este no es necesario que me lo envíen, solamente lo hacen en su cuaderno, o sea, en su libro ustedes y lo terminan, ¿ya? Solamente tienen que enviarme los tickets. Vamos con, ¿quién verá? ¿Quién? ¡Actívate! Muy bien. Vamos, ¿quién? ¿Realízate tu tarea? Sí. Ya, muy bien. Mira, ¿quién dice? Hay 93 alumnos en segundo básico en el colegio de Ignacia y 50 de ellos son niñas. ¿Cuántos niños sabrán? ¿Qué tengo que realizar yo aquí primero? ¿Quién? ¿Una adición o una sustracción? ¿Suma o resta? Subtracción. Sustracción, ya. ¿Y cuál será la expresión que debo realizar? 93 menos 50. Muy bien. 93 menos 50. Y esos 93 menos 50, ¿cuánto me dan? ¿Quién? ¿Cuánto me dan? 43. 43, excelente. Muy bien. Espérame un chiquitito ahí que no te vayas. Vamos entonces con la número 3. Dice, hay 79 alumnos en segundo básico en el colegio de Matilde. 39 de ellos son niñas. ¿Cuántos niños sabrán? ¿Qué realizo acá? ¿Quién? ¿Una suma o una resta? Una resta. Dime la expresión de esta resta. 79, 39. 79 menos 39. ¿Cuánto me da, quién? 40. 40, excelente. Muy bien. Muy bien. Gracias, ¿quién? De nada. Ya. Y vamos viendo entonces con la última parte que va a salir acá. Voy a ir anotando para que no se me olvide. Quienvera salió. Bajamos la manito de Quienvera. Muy bien. Rafita también salió. Bajamos la manito. Vamos a sacar a la señorita Mariana para que me haga la siguiente. Miss Nery, ¿hay alguien más por allá? Miss, los veo tranquilitos, muy entusiasmados allí revisando sus libros. Los veo manito levantada. Ya. Aunque veo a la Valentina Espinosa por ahí levantándome la manito. Ella la tengo acá por cámara. Ya. La Valentina Espinosa. Y María Ignacia también. Levantó su manito ahora. Ya. Ok. María Ignacia. Muchas gracias, Miss. Ya, Miss. María Ignacia. Entonces vamos con Mariana, Valentina Espinosa, la señorita María Ignacia y Florencia. ¿Ya? Para que estén al pendiente. Parto entonces primero con Mariana. Espérenme un poquito. Vamos, Mariana. Activa el audio. Vamos, Mariana. ¿Me escuchas, Mariana? Ya, mi niña. Acércate más o me hablas más fuerte porque el micrófono tuyo se escucha muy lejito, ¿ya? Ya. Eso. Ya, Mariana. Mira, dice que tenemos que encontrar los errores y vamos a escribir el resultado correcto. ¿Ya? Dice 77 menos 41. Bueno, aquí este ejercicio me dice que da 38. ¿Está bien el resultado? No. Bueno, uno está mal. Un número. ¿Qué número está mal? El 3. ¿El 3. ¿El 3 está mal? Ah, discúlpeme, el 8. El 8 está mal. Vamos. Entonces, yo voy a tiquear este 8 porque está malo. ¿Y qué resultado me da, Mariana? 36. Me da un 36. Muy bien. Esa es la idea de este ejercicio. Que ustedes tachen el numerito del resultado que está mal y escriban lo correcto abajito. ¿Verdad? Muchas gracias, Mariana. De nada, Miss. Muy bien. Vamos entonces, ahora dijimos que venía Valentina Espinosa. Vamos, Valentina, activa el audio. Ya, Valentina. Dice que un 65 menos un 43 me da 12. ¿Está correcto? No. ¿Qué número está mal acá? El 2. ¿El 2? Sí. Fíjate bien. ¿Qué resultado estará mal? Mira, lo vamos a hacer juntos entonces. Ah. Ah. ¿Cuál? El 1. El 1. Ya. ¿Y cuál es el resultado que a mí me da? 22. 22. Entonces, muy bien. El 1 era el que estaba malo. Súper bien. ¿Lo tienes bien en tu cuaderno tú? Sí. Ah, ya. Solo te habías confundido en decírmelo. Muy bien. Gracias, Valentina. De nada, Miss. Vamos luego con María Ignacia. María Ignacia, activa, te deja. Tú me dices cuando me escuches. ¿Me escuchas? Sí. Ya, María Ignacia. Dice que 96 menos 16 me da 86. ¿Está correcto? No. ¿Cuál es el número? Perdón, ¿cuál está malo? ¿El 8 o el 6? El 6. El 6. Ya, lo voy a tachar al 6 porque está malo. ¿Y me da un? Un 80. Un 80. Muy bien. Me da un 80. Pequeño me está avisando Miss Neri que estamos en el tiempo. Así que ya, vamos con la última. Muchas gracias. Florencia, actívate. Vamos con el último. Vamos que podemos. ¿Se escucha cortado, Mami? ¿Me escuchas? Florencia. Sí, Miss. Ya. Vamos Florencia. 97 menos 66 me da 41. ¿Está correcto? No. No. Entonces, ¿cuál está malo acá? El 4. El 4. ¿Y qué resultado me da? 31. 31. Muy bien. Excelente. Miss, yo le quería decir otra cosa. Dígame. Que en uno de... Estaría en casa de los de arriba. Ya. El primero, la M. El 98 menos 19. Ya. Mi mamá enseñó otra técnica para rectarlos porque las unidades, yo no sabía que se podía restar a un número menor. ¿Ya? Pero con un número mayor, orra. Que yo estoy ahí, estoy confusa porque no lo sé hacer. Lo que pasa es que este de aquí arriba no apareció con una reserva, mi niña. No te compliques con ese porque a nosotros no tenemos que hacer todavía con reserva. Este que está acá, el M, que tú me dices, no te compliques con él. Si no lo puedes realizar, no importa porque más adelante vamos a ver con reserva. A veces los libros vienen con errores. ¿Ya? Por lo tanto, a ustedes no les corresponde hacer estos ejercicios con reserva. Muchas gracias por la observación porque les sirve a tus compañeros. ¿Ya? Pero no te compliques. Muy bien. Si lo pudo intentar hacer con la ayuda de la mamá, excelente, porque le va a servir para más adelante. Pero si no lo puede hacer, no se agobie con eso. ¿Ya? Porque nosotros todavía no trabajamos con reserva. ¿Bueno? Ya, gracias, mi niña. Muy bien. Muchas gracias. Esa es la idea que ustedes me vayan diciendo cuando haya algún tipo de ejercicio distinto. Estos libros de repente vienen con unos errores y a ustedes no les corresponde aún con reserva. Ya, así que no se hagan problema con este ejercicio. Damos por finalizada nuestra clase. Niños participaron muy bien. Muchas gracias. Espero les haya servido. Y felicidades a todos los que tenían su tarea realizada. Nos vemos entonces el lunes en una próxima clase. ¿Ya?